Bueno, buenas tardes para las que estamos después de las doce, donde yo estoy ahorita, están las doce y tres minutos. Buenos días para las que están donde es todavía once de la mañana, como Mariana que está en México y la gente de Centroamérica. Buenas tardes también para la gente en Argentina o en los territorios donde está más tarde que las doce. Me alegra un montón ver tanta gente por acá. Algunas compañeras del Círculo de Linguística Feminista, como Carolina Benjumea, Mariana y Silvia. Y luego otras compañeras nuevas de áreas de traducción que se conectaron hoy para esta conversación. Les cuento para las que no conocen de Indisciplinadas, Linguística Feminista. Es una comunidad que nació en el 2020. Un grupo de lingüistas de diferentes territorios justamente que trabajábamos con temas de lenguaje y género. Teníamos interés en conocer a otras personas que trabajaban con los mismos temas y empezamos un círculo de lectura que se convirtió en una comunidad y aquí seguimos juntas. Así nos conocimos con Mariana, con Silvia, con Nati Villarroel, como decía, con Carolina Benjumea, que está también conectada. Y bueno, tuvimos muchas sesiones de lectura y de conversaciones de los diferentes temas. colaboramos haciendo diferentes procesos con Silvia y Mariana, por ejemplo, la primera editatona indisciplinada para visibilizar a las mujeres en Wikipedia. Y así, bueno, ya estoy visto que la comunidad continuara dentro de este proceso. Bueno, este, hoy particularmente estamos organizando este espacio para escuchar a las compañeras, a Mariana y a Silvia, en torno a la experiencia del programa que, que todas, bueno, que nos convoca, que es Habitar la Lengua. Y nos interesa sobre todo sentir y pensar este programa, sentir y pensar a la vez que ha sido la experiencia de traducir, interpretar, corregir, comunicar y vivir con empatía de género y con el poco en la diversidad y la inclusión, que es parte de lo que se ha tratado este certificado tan innovador que Silvia organizó. Entonces, bueno, creo que ahorita vamos a aprender, mientras los compañeras presentan sobre el tema, cómo ha sido la experiencia y los alcances que ha tenido. Y después de que ellas presenten o nos cuenten del tema, vamos a tener un espacio para abrir el micrófono, para conversación en general. Y entonces, bueno, sin decir mucho más y decir nada más que estoy muy emocionada cuando escuché a Silvia teniendo esas primeras ideas que quería organizar en torno a la lengua. Y luego ver cómo lo materializaron y de alguna manera también poder participar en el proceso ha sido muy enriquecedor. Y bueno, entonces estoy feliz y tengo mucha curiosidad de poder escuchar cómo ha sido este seminario en el que se trataron diferentes temas y participaron profesionales maravillosos. Así, sin más descuento que Mariana, Mariana Fábila Alcala es perita traductora designada por el Consejo de Judicatura Federal y por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Desde el 2012 ha prestado servicios como traductora, editora y revisora en instituciones educativas, despachos jurídicos y agencias de traducción de Bélgica, Costa Rica, Estados Unidos, Italia, México, Reino Unido y Suiza. En febrero del 2021 se integró como traductora jurídica a la Oficina Regional de las Américas del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiaros, ACNUR. Y bueno, es una de las creadoras del podcast Tradumanas de Nuestra América, que se lo recomiendo muchísimo si no han tenido la oportunidad de escucharlo. Y bueno, y Silvia, que es la mente maestra, como decía, detrás de Habitar la Lengua, es traductora pública de inglés, estudia en la Universidad de El Salvador en Argentina y se identifica a sí misma como consultora lingüística, capacitadora y motivadora, además de como agitadora profesional. Y los que la conocemos definitivamente nos encanta que se llame agitadora porque además tenemos muy claro qué es lo que hace. Y se apasiona muchísimo por su trabajo, el punto de además emprender socialmente en torno a su trabajo. Y está hecho que siempre tenga planes nuevos, proyectos nuevos, proyectos profesionales, sobre todo organizando cientos de jornadas de capacitación. Si la siguen en las redes sociales, ella siempre está haciendo algún tema nuevo de formación para la comunidad profesional. Ha hecho maratones, mesas redondas, degustaciones, seminarios, ha dado charlas y capacitaciones a universidades, asociaciones profesionales y organizaciones de Argentina, Uruguay, Chile, Panamá, México, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos. Fue directora académica del traductorado científico, técnico y literario de UMAM, terciario y docente del traductorado público de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de El Salvador también. Y durante cuatro años integró el equipo de capacitadoras del programa Mujeres con Propósito. Y también fue coordinadora de grupos exportadores de servicios. Además de eso, tiene una maestría sobre políticas lingüísticas de la Universidad Nacional del 3 de febrero. Y esto lo llevó a investigar y compartir sobre varios temas sobre el español en relación a la proyección internacional de la lengua a través de la RAI, del Instituto Cervantes y también los alcances políticos, culturales y económicos. Un tema que le ha interesado el tema de la comunicación sexista y las conscientes inclusivas. Y bueno, además de esto, el tema de la inteligencia artificial recientemente. Así que, sin decir mucho más sobre el montón de actividades que puedan encontrar en la red de Silvia, ¿verdad? Sí, me parece importante poder darles ahora la palabra y que todas estas actividades que ya en algunas ha coordinado con Adelita Stenberg y con María Esther Capurro, que me parece importante que ella también quiere como mencionarlas, llevaron a la gestación de este programa del que vamos a aprender hoy. Gracias Silvia, bueno, gracias Silvia, gracias a la comunidad de colegas que se ha sumado, un honor. Gracias a Marian también, que fue siempre co-equiper desde el día número uno de esta aventura profesional, que un poco como iba contando Silvia, tiene que ver con mi historia profesional y tiene que ver con mi trayectoria profesional en cuanto a que siempre, siempre me interesó mucho la organización de actividades de actualización profesional por fuera de la academia en el sentido de que en la vida privada, no institucional, podemos ir más rápido y tomar decisiones mucho más rápidas que quizá a veces en las instituciones, que la misma estructura o burocracia de las instituciones no permite esa posibilidad. Así que bueno, yo como soy bastante, digamos, oveja negra en el buen sentido de la palabra, siempre fui por esa vía de hacer lo que sentía intuitivamente y conscientemente que quería hacer y que me parecía que era un granito de arena que estaba aportando. Y la verdad que el programa Evitar la Lengua, si ustedes escucharon un poquitito lo que leía Silvia, tiene que ver con mi pasado, no solo por esto de organizar actividades de capacitación profesional, sino también porque allá por 2012, intuitivamente y solo intuitivamente, organicé unas actividades que tenían que ver con traducción, género, lenguaje inclusivo, en el marco de la Universidad de Belgrano, que es una universidad privada que hay acá en Buenos Aires, y la verdad que la primera fecha la tuvimos que cancelar porque no había ningún tipo de interés, no había inscripciones, así que la tuvimos que pasar seis meses, y ahí un poco fue como convencer a la gente de que se sumara para poder, digamos, como llenar la sala, por decirlo de algún modo, ¿no? Silvia, yo estoy viendo la pantalla de Zoom, ¿puede ser? Sí, un momento, alguien la compartió, parece. Ah, ok. Bueno, ese fue como el arranque de 2012, después tuve yo algunas experiencias, después, bueno, la vida me llevó a toparme, a reencontrarme con Alita Steinberg, después de muchos años de no vernos, y empezar como una aventura de compartir una especie de grupo de estudio por WhatsApp, por mail, entre ella y yo, y a exponer juntas, y a armar seminarios y actividades, y por el camino paralelo también la conocí a Marian por Zoom, y bueno, y después vino la cuarentena, y salimos a organizar infinita cantidad de actividades, muchas que tenían que ver con perspectiva de género, con inclusión, con no sexismo en la lengua, y bueno, todo tuvo que ver con todo, yo sentía que, bueno, que había realmente que armar un programa en el marco de la Organización Mexicana de Traductores, que Mariana integraba la mesa directiva, le acerqué alguna inquietud de estas, ellos desde la OMT me convocaron para varias actividades y paneles, y después cuando le conté así como bajito y como susurrando del proyecto, me dijo acercalo a la OMT, está buenísimo, hace falta, es necesario un programa así, bueno, y así fue, pero también la vida no es lineal, y no te deja las cosas servidas en bandeja de forma muy fácil, siempre hay algún escollo, siempre hay alguna piedra, siempre hay alguna dificultad, y yo soy bastante perseverante, entonces a pesar de las dificultades que nos planteó el arranque del programa, que justamente iba a estar de la mano de la OMT, cambió la mesa directiva, y por diferentes razones no se pudo canalizar a través de esa asociación, pero bueno, gracias a la IAPTI, de la mano de Aurora Humarán, su presidenta, pudimos tener apoyo institucional por parte de la IAPTI, y así finalmente, después de muchas idas y vueltas y muchas dificultades, arrancó el programa en marzo, siempre lo pensamos como una prueba piloto, porque no sabíamos qué repercusión iba a haber del otro lado, y bueno, la repercusión fue maravillosa, no solo por parte del equipo que nos acompañó con los diferentes seminarios, que fueron 16 seminarios de la mano de 20 profesionales de diferentes latitudes, una es Silvia, que está acá anfitrionando este espacio, Mariana también, no sé si está acá Paula, ¿está Paula? Silvia, no, ok, Paula, bueno, y después van a poder consultar todo el listado de profesionales, pero muchas y muchos, Pablo Muguerza, Sebastián Aduris, María Laura Espoturno, Gabriela Ortiz, María Laura Ramos, Ligit, Velázquez, y colegas que justamente lo que queríamos era que fuera, Natalia Prunes, me voy como acordando de los nombres lentamente en el marco de la emoción que me rodea, Silvia de Costa Rica, Mariana de México, Pablo de España, Susana Guerrero Salazar de España, Susana Barcia de España, realmente esta multiculturalidad del mundo, digamos, hispanohablante, no solo del equipo, también de la población que nos acompañó del otro lado, la comunidad de colegas que se fue sumando de Panamá, de Uruguay, de Argentina, de España, de México, de Canadá, entonces realmente fue un espacio sororo, de confianza, de compartir, de ir transitando inquietudes, y también de ir transitando experiencias de cada quien, porque estamos hablando en general de profesionales con muchísima trayectoria, de colegas también con mucha trayectoria, entonces siempre el chat estuvo muy activo, la cámara disponible para al final hacer modo coloquio, y para realmente poder vernos, poder leernos, y poder conocer de todas las trayectorias, porque realmente fue como un espacio muy colectivo, y de mucha cooperación, y de mucha colaboración, realmente creo que todas las personas que participamos del espacio, tanto del equipo docente, como de la comunidad de colegas que asistieron, realmente nos fuimos nutriendo muchísimo, muchísimo, porque no era solo el espacio vivencial, lo sincrónico, sino que también hay un espacio en Google Classroom, con muchísimo material textual y audiovisual complementario, que realmente para quien quería, o quiere todavía, porque está disponible un tiempo más, complementar sus lecturas, complementar el visionado de videos, realmente eso está como disponible en un formato de reservorio, de información, siempre decíamos a lo largo de estos seis meses, que en realidad tendríamos, y tenemos todavía que clonarnos, porque es tanta la información, y es tanto el material, que realmente es por un lado inabarcable, pero al mismo tiempo, cada quien tiene seguramente más interés en un determinado tema que en otro, entonces bueno, es un poco como un menú también, que podemos consumir aquello que queremos. Las grabaciones también siempre estuvieron disponibles para quien tenía problemas de internet, o quien se tenía que ir antes, o entraba más tarde, entonces realmente pusimos como toda la tecnología y la flexibilidad para que el programa sea, como entendemos que resultó, súper exitoso, súper valorado, muy nutritivo, yo leí algunos testimonios del último día que la gente decía, voy a extrañar este espacio, fue un lujo, después en un link que les va a compartir Mariana vamos a ir subiendo testimonios que fuimos recogiendo a lo largo de estos seis meses, y yo realmente lo que tengo es puro agradecimiento, emoción y también mucho orgullo, porque realmente por un lado fue mucho tiempo el de preparación, pero al mismo tiempo no fue tanto, entonces realmente que se haya sumado un equipo de profesionales de tanta trayectoria, sin dudarlo, con una disponibilidad infinita, y la comunidad de colegas también, que era una primera edición y no sabíamos cómo iba a resultar, realmente a mí me emociona mucho, Mariana Fabila, a quien le voy a dar ahora la palabra, fue fundamental en este espacio, no solo por ese guinio del principio que me dijo trae el programa a la OMT, sino porque estuvo desde el día uno acompañando y empujando y fogoneando, como decimos acá en Argentina, y además presente en todos los encuentros, acompañando si se caía mi internet, o si yo tenía alguna actividad en la que no podía participar, pero siempre estuvo ahí, acompañando también en el Google Classroom, en el envío de los links, en el reenvío de los links, en los accesos a las grabaciones, así que, o sea, todo eso, todo eso técnico, contratecnológico, es todo de Mariana, yo no tuve absolutamente nada que ver, así que eso tiene que constar en actas, realmente le estoy sumamente agradecida, y además de tener una co-equiper que siempre estaba ahí para una opinión, para una mejora, para aportar a una mejora continua del programa, y de lo que había que ajustar, así que realmente, Mariana, yo te estoy infinitamente agradecida, y también le quiero dar un muchas gracias, que todavía no se sumó, porque está con un trámite que la tiene demorada, un gracias especial a Lita Steinberg, que además de ser co-equiper en el seminario, quedamos juntas, fue apoyo moral, permanente y constante, y también siempre ofreciéndose, para preguntar si además de estar ella como asistente, la necesitábamos para algo, y también fue súper importante todo su apoyo moral, porque realmente lo necesitamos mucho, y Leonora Magdalena, que tampoco se puede conectar desde Uruguay, también estuvo siempre dispuesta a darnos una mano, cuando lo necesitamos, así que bueno, fue como ustedes ven, un espacio muy sororo, de mucha colaboración, y de mucha construcción conjunta, que es a mí como me gusta trabajar, a mí siempre, nunca funcioné en las instituciones, la cosa verticalista no es para mí, a mí me gusta trabajar en equipo, a mí me gusta la horizontalidad, y me gusta nutrirme de los aportes, y de las críticas, y de las sugerencias de mis colegas, y voy a decir algo que no me parece menor, que yo sé que a veces en los equipos, está la cuestión del edadismo, que yo tengo más años, y tengo por tanto más experiencia, y para mí Marian, digamos con quien nos separan varias décadas, yo siempre digo que Marian podría ser mi hija, aunque mis hijos tienen algunos años menos, pero fue alucinante esa cuestión intergeneracional, de poder compartir tanto, y estar tanto de acuerdo, a pesar de vivir en culturas diferentes, de estar en países diferentes, de tener experiencias diferentes, de tener edades diferentes, y sin embargo, aún con todas las diferencias, encontramos muchísimos puntos en común, y creo que eso también hizo al éxito, de este lado de la organización, que creo que nunca tuvimos ni un sí, ni un no, ni un blanco, ni un negro, hasta tuvimos también la suerte, de conocernos personalmente, en abril de este año, cuando Marian vino al congreso, que se hizo en Buenos Aires, y paseamos un montón, y charlamos un montón, y caminamos un montón, y nos hicimos ampollas en los pies, y comimos, y tomamos café, y salimos de día, de noche, de tarde, y de mañana, así que bueno, eso también me parece que hizo parte, de que haya sido tan hermoso, este trabajo conjunto. Así que bueno, me voy a callar, como verán, soy muy charleta, acá está Tess, que fue también, recontra, participativa, intensa su participación, así que después también, si Tess tiene ganas de compartir, lo que ella vivió, como del otro lado del mostrador, como asistente al programa, va a ser un gusto también escucharla, así que bueno, gracias nuevamente Silvia, por este espacio, también quiero decir, que el círculo de lingüística feminista, a lo largo de la cuarentena, para mí fue un espacio, muy hermoso, donde aprendí un montón, donde conocí gente maravillosa, como Silvia, como Ernesto, como Nati, como Vicky, como Paula, y fue también creo, parte de mi gran inspiración, para decir, bueno, hay que armar un programa, y bueno, y el programa finalmente se armó, se hizo, lo hicimos, y bueno, y les agradezco muchísimo a ustedes, que estén acá, escuchándonos un poco, en este mini recorrido, que estamos queriendo transmitir un poco, y después bueno, les vamos a contar, lo que viene para el año que viene, Marian, me callo, me silencio, te silenciaste un poco antes, que ya no se escuchó lo del final, ah bueno, que le doy la palabra a Marian, y que me callo la boca, gracias, gracias, bueno, creo que no tengo mucho que agregar, salvo bueno, decir que, fue un gusto, y un gran honor, haber acompañado el programa, desde el inicio, Silvia, aunque no nos conocíamos, como decía ella, desde un inicio, hubo por ahí, una conexión, muy fuerte, a pesar de la distancia, geográfica, y de la distancia, diferencia etaria, y ella fue un gran motor, para arrancar el proyecto, del podcast, de Tradumanas de Nuestra América, con otra colega, amiga argentina, Belén Núñez, y esa combinación, de Silvia como agitadora, y el círculo de lingüística, en la pandemia, fue lo que nos llevó, a arrancar ese proyecto, y bueno, haber sido como, la agitadora, para que Silvia arrancara, este otro proyecto, también fue como lindo, estarnos ahí complementando, entonces, no sé, creo que me gustaría más, como escuchar, qué preguntitas, tiene el público, para de ahí, ir como construyendo, o conversando más, sobre la experiencia en sí. Gracias María. Tess, vos tenés ganas, de compartir algo, te veo doble. Sí, hola, sí, es que estoy en, en dos, en dos computadoras, porque tengo un enredo aquí, pues, lo que siempre digo, o sea, el programa para mí fue, me abrió los ojos, ya, ya los tenía, semi abiertos, en, en todos estos temas, pero la verdad, que fue una experiencia maravillosa, les agradezco a, a todas, a Silvia, a Marian, a las dos Silvias, a todas las personas, que, que compartieron sus conocimientos, el material, como tú lo mencionaste, en el Classroom, o sea, es algo, es un tesoro, es algo que no tiene precio, de veras, y, bueno, animar a los demás, el, les demás, colegues, que quieran participar en, en, este tipo de, de actividad, pues, es, es un, es un lujo, es un, una oportunidad única, y, sí, es algo que no, no nos podemos perder, y, bueno, quisiera tener un poquito, aunque sea, de la energía que tienes Silvia, que tienes tú, Marian, para yo también, animarme a hacer este tipo de, porque tengo un par de ideas, que ya te las comenté Silvia, pero, me falta como desarrollarlas, y, y me gustaría seguir, pues, me gustaría seguir trabajando con ustedes, y compartiendo, eh, experiencias, no, eh, y nada, o sea, yo creo que ya lo dije todo, en la, en la entrevista, casualmente, no sé si la vas a mencionar, eh, Marian, eh, y bueno, eso, gracias. Gracias a ustedes, gracias, creo que ayuda mucho, como lo que decía, la comunidad, para, animarnos a arrancar esas, esas ideas, que de pronto, pueden parecer como muy locas, o inalcanzables, o tontas, pero ya cuando encontramos nuestra tribu, eh, las podemos llevar a cabo, así que. sí, me gusta mucho esa palabra tribu, porque, sí, que encontramos a nuestra gente, eso es algo que yo mencionaba la vez pasada, no recuerdo a quién estaba diciendo, eh, que, una piensa, cuando estás en tu mundo, y sobre todo, eh, no sé, les colegas traductores, traductoras, traductoras, de cualquier identidad, eh, que solamente trabajamos, tras las, como quien dice, tras las cámaras, pues, nada más con el documento y todo, y no tenemos esos espacios de compartir afuera, en persona, eh, y a veces tenemos ideas, como dices tú, ideas pueden ser, nos parecen locas, y decimos, no, pero que, nos sentimos como cohibides, pero no, estos espacios son tan importantes, por eso me gustó muchísimo participar, porque siento que tengo personas que, que piensan igual que yo, que, que son agitadoras igual que yo, y, que se atreven, ¿no? Entonces, que se atreven también a, eso también me, me ayudó, de hecho el programa me ayudó mucho a mí, a poder expresar esas ideas fuera de mi círculo, fuera de, con personas que no, quizá no piensen igual que yo, que antes no me atrevía a hablar de este tipo de cosas, porque una no sabe cómo lo van a interpretar, pero, al tener mi tribu, me empodero, para poder hablar de estos temas, que son tan necesarios, ¿no? Así que eso, eso también es muy importante, no solamente del punto de vista, ya pues profesional, de, de la lingüística, sino también desde el punto de vista humano, de poder compartir, y de hablar de los temas con propiedad, con decir, oye, que te, que te refutan un tema, y te digan, no, mira esto así, o no creo que sea así, porque mira esto y lo otro, y tú dices, no, mira, esto es por esto, y esto y esto, y tengo las, tengo las, tengo el material, y la propiedad, y la verdad, conmigo, para poder sostener lo que estoy diciendo, ¿no? Así que, sí, ese es el valor, sobre todo, de este tipo de actividad. Qué lindo, Tez, gracias. Ahí la veo a Paula, que fue parte de esta gran aventura, la, la genia de Paula Salerno, no sé, Paulita, si tenés ganas de, de abrir el micrófono, y, y compartir algún sentipensar, lo veo también a Ernesto, por ahí. Ah, ok, Paulita no puede hablar, bueno, no importa Paula, estás igual, ok, genial, bueno, no sé si alguna de las personas, acá presentes, tiene ganas de, de, de hacer alguna pregunta, algún, de compartir algo, porque este espacio es absolutamente abierto. Tengo que Ernesto levantó las manos. Ah, Ernesto, dale. Hola, bueno, antes de nada, disfruten por, y bueno, disfruten volver a la respuesta a todas, como siempre. No sé si me escuchan bien, ¿me escuchan bien? Más o menos yo, un poco lejos. Sí. Ahora me escucho mejor. No sé, yo más o menos, Ernesto, se escucha un poco apagado eso, como dice Tess. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal me escuchan bien? Lejos, como si estuvieras lejos, lejos. Ya. Bueno, te vas preparando, mientras vamos viendo, si alguien, tranquilo, no hay apuro, si alguien de, del, del público presente, tiene ganas de, de hacer alguna pregunta, de compartir algo, nos va a dar mucho gusto, escucharlas, o escucharlos, no sé si aparte de Javier, hay algún otro varón que nos acompaña. No se animan, no, nada surge. Bueno, capaz que más adelante. si me permitís, a mí me encantaría compartir. Obvio. Desde la perspectiva de, de enseñar en la, en el programa. Bueno, yo enseñé sobre activismo lingüístico, y activismo digital, y para mí fue muy linda la experiencia de compartir con la comunidad de traductoras, porque, o sea, realmente es, las preguntas que vienen desde, la práctica, son diferentes, que tal vez las preguntas que nos, hacemos, desde un espacio, donde es más conversar sobre el tema, no necesariamente aplicar, ciertos temas, y, y luego también, cuando, fue mi seminario, era más hacia, el final, de los seminarios, entonces también era muy bonito ver cómo se había creado todo ese espacio, de comunidad, y la gente se conocía, y además, es muy interesante, porque habían personas que traducían distintas lenguas, entonces también, traían conocimientos desde diferentes lugares, y, o sea, creo como, pensando en la lingüística feminista, que, bueno, disciplinadas, como que somos una comunidad de gente que es profesional, o también que hace investigación desde el red académico, o también es activista, siento como esa, la necesidad de, estos espacios, o la posibilidad de tener esos espacios, compartir, de compartir con la gente, son, o sea, enriquecedores, para mí, eso fue una parte súper bonita, de la experiencia, y también que, en los seminarios, realmente se, venían otros temas, por ejemplo, en el, en el de activismo, también hablamos de cómo, en el activismo digital, también a veces es un activismo que diferentes personas, como, llevan a cabo, para una manera más accesible, porque también hablamos de discapacidad, y de otros temas. Te muteaste Silvia. Ah, sí, y eso iba a decirme. Ah, ok, ok, ok. Sí, un poco esto que dice Silvia, de, de, de esa mezcla, diría yo, casi perfecta, entre la academia, y la práctica, ¿no? Como, como ese tejido, que se fue armando, en un telar, con, con, con diferentes, también experiencias, desde diferentes latitudes, y también, diferentes experiencias, en el sentido de, quienes trabajan, para organismos internacionales, quienes trabajan, desde México, quienes trabajan, desde Canadá, quienes trabajan, desde la Argentina, quienes trabajan, para agencias de traducción, o para agencias de publicidad, ¿no? Como tan diverso, el universo, de, justamente, de clientes, o de, 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 de interlocuteo, interlocutores que tenemos, al interactuar, con, con nuestros trabajos, que realmente, la práctica, fue nutriendo la teoría, y la teoría nutrió la práctica, ¿no? Entonces, era una cosa así como, permanente, y constante, y también cuando decía Marian, lo de la tribu, que Tess, le gustó mucho esa palabra, a mí también es una palabra, que, que me encanta, porque también se dio como un espacio, de, de compartir también, cuestiones personales, porque finalmente, digamos, somos primero personas, y después, no sé, devenimos profesionales, entonces, cada quien tiene su historia, y su recorrido, y sus sabores, y sus sin sabores, entonces, también, el haber estado, tantos meses, todos los sábados, tantas horas, si bien el programa, duraba, dos horas, muchas veces nos quedábamos, dos horas y media, llegamos a quedarnos, dos horas cuarenta y cinco, y siempre era algo así como, no quiero que termine, me quedo con las ganas de más, entonces, realmente, eso, también hizo, que la gente, quisiera, reencontrarse el sábado, que quizá lo vemos como un día, que, bueno, que realmente es para descansar, estar con la familia, o aprovechar del, del tiempo libre, y sin embargo, estábamos ahí, al pie del cañón, y eso, también, hizo que, que fuera como súper, entusiasmador, no, de saber que todo el mundo, quería estar ahí, no, y eso me parece que, que fue muy, muy hermoso, también, no, Ernesto, ya estás para hablar, ahí la veo a Nati, hola Nati, hola, qué tal, bueno, se me escucha mejor ahora, sí, 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 que pasa que mis audífonos, estaban encendidos, y los había dejado lejos, este, nada, quería, bueno, pero disculpas por llegar un poco tarde, y quería agradecer a, a Silvia y a Mariana, por el trabajo de coordinación, es, este, bueno, soy, para quienes, este, tal vez no sepa quién soy yo, soy, este, bueno, no hay que saber tampoco, soy Ernesto Cuba, soy candidato a doctor en, el departamento de, español, de la Universidad de Nueva York, la Universidad Pública, y yo dicté el seminario de glotopolítica, este, el 28 de julio, de este año, y, nada, me gustó mucho esta experiencia, porque, aunque si bien, yo he sido formado en glotopolítica, por así decirlo, este, durante mucho tiempo, no, no es el énfasis de mi, de mi propia investigación, entonces fue una súper oportunidad, para mí de, eh, traducir, si se puede usar la metáfora, es una metáfora, por favor, este, sí, en verdad, porque mucha de la literatura en glotopolítica está en español, ¿no? Entonces, digamos, esto es muy metafórico, eh, todas estas cosas que hemos leído en, en mi programa, en la red sociolingüista, glotopolítica, que es latinoamericana, que incluye, este, sitios como, bueno, Argentina, Chile, ¿no? En, el grupo que hay en Nueva York, ¿no? Entonces, ha sido muy bonito, poder tener la oportunidad de, hacer, de, estructurar algo, y hacerlo, bajar a un llano, eh, a un lenguaje llano, accesible, lo más que yo pude hacer, porque también, cuando uno está en, en este negocio, este, académico, pues, uno habla en esto, ¿no? Como, en académiques, entonces, ahí no, no necesita un, como dicen en inglés, un reality check, ¿no? Y que, ah, no, bájale, bájale. Entonces, como, también fue, fue simpático, eh, tener esta diversidad de, participantes, este, eh, y sí, bueno, otra vez, gracias a, a Mariana y a Silvio, por la oportunidad, ¿no? Así, fue muy bonito, y de hecho, este, yo también he aprendido, bastante, aunque fue un solo seminario, aprendí bastante, no parece, pero sí. Gracias, Ernesto, un placer, gracias. Bueno, Paula, ahora sí, Paula puede decirnos algo de su sentipensar, ¿estás por ahí, Paula? Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Ay, perdón que no puedo poner la cámara, pero bueno, me hice un ratito acá para, para poder hablar un poco, eh, Silvia, quería agradecerte primero que nada, por la invitación, a Silvia y a Mariana, por la, la coordinación, tan, tan linda, y tan organizada, de esta, de esta experiencia, yo estuve a cargo del seminario, de estudios del discurso, y, y bueno, quería también agradecer a las personas que asistieron por la, por el interés, por las preguntas, por los comentarios tan, eh, agudos, y atentos, y, y decir que para mí es una experiencia en lo profesional importante, porque me parece que, bueno, eso que viene marcando Ernesto y Silvia, me parece que es importante, poder salir un poco de nuestra burbuja académica, y también pensar, eh, y plasmar en, en los hechos, la, la conexión con otros espacios, y, eh, ver la relevancia que hay, y lo que se puede aprender en ambos casos, ¿no? Digamos, yo también aprendo mucho, y aprendí mucho en esta experiencia, y me parece que, que es importante poder, sí, traducir nuestros saberes, y, e intercambiar, eh, y también entender, las, las problemáticas profesionales de otras profesiones, ¿no? Que no son, por ejemplo, la lingüística, que es mi caso. Así que, bueno, en eso quería, quería resubrayarlo, eh, y bueno, y agradecer. Gracias, Paula, un placer, aprendimos, yo siempre digo que, por lo menos en Argentina, en lo que tiene que ver con la, no sé cuántas traductoras argentinas, del lado de la traducción pública, hay acá presentes, pero, yo siempre lo que digo es que, nosotras en la formación, nunca tuvimos análisis del discurso, ¿no? como que estamos todo el tiempo analizando discursos, y nadie nos dio ni siquiera media materia, o un cuarto de materia, ¿no? Entonces, un poco también, eh, bueno, esto, acercar, eh, temáticas, que, a lo largo de mi, de mi vida profesional, yo fui como aprendiendo, a posteriori, o en, en la maestría, o inclusive, en otros espacios, y que me parecía interesante, como que converjan, en este único espacio, que, que es el programa, Evitar la Lengua, así que, bueno, un poco, fueron los temas, y las temáticas, y el equipo, elegido muy a dedo, no es que era, busca en Google, ¿no? una cosa así, como, era, bueno, la quiero a Paula, la quiero a Silvia, ¿no? Y cada, cada, cada una de las personas que participó, fue, muy conscientemente, elegida, y seleccionada, y por eso también, estoy especialmente agradecida, que, que la respuesta haya sido, si me quiero sumar, ¿no? Así que, bueno, yo también valoro un montón eso, así que, gracias Paula. Bueno, no sé, si en el chat, yo, se me perdió el chat, a vos Paulita, no sé si Silvia, Marian, hay alguien ahí, del otro lado, que tiene ganas de, de abrir el micrófono, de hacer alguna pregunta, consulta, comentar, nosotros ya estamos trabajando, en el programa de 2024, el programa va a ser un poquito más largo, nos vamos a dar ese lujo, porque justamente, la experiencia fue tan hermosa, y, fueron quedando temas, que sabíamos, que no iban a poder entrar, en esta primera edición, entonces, ya tenemos confirmadas, personas, super expertas, en otros temas, que, bueno, que van a complementar, los temas ya existentes, así que, bueno, muy prontito, muy prontito, creo que vamos a tener, el programa ya cerrado, en principio, el 16 de marzo, vamos a hacer un lanzamiento, oficial, esto era simplemente, venir a contar un poco, en el marco de Indisciplinares, nuestra experiencia, y, y, y agradecer por el espacio, y bueno, y el programa, en principio, como les decía, vamos a hacer un lanzamiento, el 16 de marzo, y después el 16 de abril, va a empezar, va a empezar con el mismo seminario, que empezó este año, que es con, sobre sexismo lingüístico, con Susana Guerrero Salazar, una, una académica amorosa, y sorora, y muy dispuesta, a compartir sus, sus saberes, y ella va a ser, el arranque del programa, eh, así que bueno, muy entusiasmadas, eh, no podemos creer, que ahora ya, casi en diciembre, va a estar el programa, cuando este año, estuvimos sudando, la gota gorda, porque fue todo como, como muy, eso, muy contrarreloj, y muy difícil, pero bueno, eh, la experiencia sirvió, y bueno, y por eso ahora estamos, tranquilas y emocionadas, de poder, ir mejorando la experiencia, esto de tener un sitio, un mini sitio web, donde converja, toda la información, eh, y bueno, y tener estos espacios, para poder contar, sobre la experiencia, así que, muy contentas, eh, a ver, sí, eso, segunda edición, muy contentas, eh, alguien tiene ganas, de compartirnos, ahí puso María, en la web, si tienen ganas, de abrir el micrófono, y de paso, bueno, nos conocemos, que siempre, abrir el micrófono, poner la cámara, nos acerca, acá, acá voy a abrir el micrófono, me estaba aguantando, mucho, mucho tiempo ya, ah, dale Nati, qué lindo, de escucharte, sí, perdón, es que yo, estábamos tomando notas, actas, mientras las escuchamos, entonces, también estaba muy concentrada, en esto, bueno, gracias a todas, por estar acá, y las quiero felicitar, más que nada, porque, la instancia, me hubiese encantado, participar también, de la segunda, que, que estuvimos ahí, en conversaciones con Silvia, y no, no va a poder ser, pero, ya pretendo, y lo digo aquí, para que quede tallado en piedra, para una próxima, si puede participar, y decir, comentar un poco, que me parecen muy importantes, todas estas instancias, en las que podemos compartir, como ya han dicho, varias compañeras, y Paula también lo mencionó, de las, las diferentes cosas, que vamos aprendiendo, por las profesiones, que realizamos, como trabajadoras, o trabajadores del lenguaje, que es un concepto, que hemos rescatado, más de alguna vez, acá en el círculo, que trabajar con la lengua, no necesariamente, nos encasilla, solo como profesoras, como traductoras, como lingüistas, etcétera, sino que, creo que la clave, está en la unión, o sea, la unión hace la fuerza, para mí, en la que podemos ir aprendiendo, de lo que está haciendo la otra, y eso nutre mucho, las conversaciones, nutre mucho, las formas de ver, cómo estamos estudiando, también, que a veces, como lingüistas, tratamos, se desmarcan mucho, de la traducción, o viceversa, y eso es algo lindo, que nos ha dado también, el círculo de poder, el círculo de lingüística, feminista, digo yo, de poder conocernos, y filosofar un poco, de esas cosas, y te quería hacer una pregunta, Silvia, o Mariana, no sé, ya que les fue muy bien, en esta primera, en esta primera pasada, ya la segunda, la están armando, o sea, un nivel de profesionalismo, acá tenemos, que ya se está armando, la segunda, va a estar terminando, la segunda, y se va a estar armando, la tercera, pretenden ustedes, hacer esto ya, constantemente, a dónde quieren llegar, con el seminario, si tienen un objetivo, como de llegar más allá, o de crear una comunidad, en base a la traducción, que es un tema que también está súper en boga, hacer traducción con perspectiva de género, ¿cómo podemos estudiar la traducción, desde quizás otras áreas, del estudio de la lengua? No sé si se entiende mi pregunta, pero ahí la dejo. Mirá, Nati, personalmente, digamos, yo siempre me moví, en un ámbito, muy, así como ustedes quizás, están en el ámbito académico, endogámico, de la academia, yo siempre estuve, en el ambiente endogámico, de traductoras, correctoras, intérpretes, revisoras, y yo justamente andaba por ahí revisando, y hay una cita de Sossiur que dice, voy a leer el tiempo, altera todas las cosas, no hay razón, para que la lengua escape a esa ley universal, ¿no? Entonces, a partir de esto, que no es nueva la cita, por supuesto, porque es de Sossiur, yo lo que justamente veía, era que se nos presentan nuevos desafíos, bueno, ni hablar de todo lo que estamos viviendo, y que es el monotema en las redes, y en los grupos de colegas, el tema de la inteligencia artificial, que nos van a reemplazar, y ya no, pues solo vamos a hacer poseedición, entonces yo creo que una capacitación así, se imponía, por muchísimas razones, primero, porque los tiempos están cambiando, no solo los profesionales, los tiempos, la sociedad, el mundo, la realidad, el reconocimiento de la otredad, y salir un poco, del compartimento estanco, quizá, en el que cada quien, estaba, digamos, acostumbrado, o acostumbrada a desenvolverse, entonces me parece, que ya es una experiencia de vida, transitar por esta posibilidad, de ver como la lengua, está cambiando, como hay, justamente, otredades, que necesitan expresarse, o que nos expresemos, de forma diferente, y me parece, que todo va de la mano, la lengua, con la realidad, y la realidad, con la lengua, entonces me parece, que primero, como personas, esta cosa, de sensibilizarnos, y concientizar, los cambios, que estamos teniendo, en la sociedad, reconocer, esa invisibilización, que tuvo, digamos, las mujeres, o los colectivos, LGTB, o las personas racializadas, o las personas, digamos, mayores de edad, las vejeces, entonces me parece, que hay como mucho, mucho, ¿no? Las personas, que pertenecen, o que están en un grupo, de, que no tienen cuerpos, digamos, hegemónicos, entonces me parece, que hay tantas otredades, y tantas realidades, y tantas, posibilidades, de entender, a quien tenemos, al lado, arriba, alrededor, entonces me parece, que, que este programa, lo que acerca, es desde lo personal, todo eso, y desde lo profesional, nuevos desafíos profesionales, porque de hecho, los últimos, el último seminario, que fueron dos encuentros, de la mano de, de dos publicitarias, justamente, lo que nos mostraron, es que está pasando, desde el lado, de las instituciones, desde el lado, de las empresas, desde el lado, de las marcas, que piden, si cambian, no cambian, si lo hacen, por una cuestión, de washing, o realmente, se la creen, que impacto, las grandes marcas, de las grandes cadenas, del gran consumo, pueden hacer, a través de una campaña, publicitaria, porque le pueden cambiar, la vida, a millones, de personas, entonces, desde ese lugar, entender, justamente, como esta realidad, cambiante, desde muchas aristas, por eso, quizá, todos los primeros, seminarios, fueron como más teóricos, después bajamos, a cuestiones más prácticas, Marian, podés contar, de tu seminario también, y justamente, fue todo pensado, para decir, bueno, y después, esto, cómo lo traduzco, a la realidad, cómo lo llevo, a la realidad, bueno, que me cuenten, quienes trabajan, con las empresas, con las marcas, con las instituciones, con los organismos, qué está pasando ahí, y entonces, ir, como teniendo, esto que decía, tres más argumentos, para refutar, cuando tu amigo, tu amiga, te dice, ah, pero si la Real Academia Española, no acepta el lenguaje inclusivo, y casi que te vas a las piñas, como me ha pasado a mí, o, vas respirando hondo, contás hasta diez, y vas empezando a tener, como argumentos, más tranquilos, ¿no? y vas tratando de hacer un poco de docencia, y evangelización, con tu, quizá, grupo de gente amiga, de gente cercana, entonces, la verdad, Nati, no te puedo decir, a dónde vamos a ir, lo que sí, yo personalmente, me encantaría que esto crezca, que crezca en carga horaria, que crezca en equipo, que crezca en llegar a más latitudes, y a más personas, que como te sientan que, bueno, que algo les cambió, yo personalmente siempre, no diría ahora, cada vez que organizaba una, una capacitación, yo decía, lo que yo quiero, es que cuando, esa traductora, ese traductor, se siente nuevamente, en su escritorio, algo le haya hecho click, algo haya cambiado, y yo creo que el programa este, lo que tiene es eso, que cambia, cambia muchas cosas, y eso ya, me parece que vale mucho, entonces, si vamos a terminar, en una institución, o vamos a terminar, teniendo un programa, de diez meses, o de doce meses, la verdad, que no te lo puedo decir, porque creo que estamos, haciendo camino al andar, y vamos viendo, o sea, no desconocer la realidad de esto, hay repercusión, hay interés, hay acogida, le damos para adelante, así que por ahora, vamos por la edición dos. gracias por la respuesta, dale Mariana, que querías decir, bueno, primero decir, que quien está armando, todo el programa, es Silvia, yo estoy haciendo comentarios, aquí y allá, apoyando la parte técnica, pero digamos, que la mente maestra, es Silvia, y bueno, ella, cuando me comentó, que tenía esta intención, espinita, de hacer un diplomado, un programa más largo, yo justamente le dije, bueno, sí, tienes que hacerlo, porque justamente, no hay nada así, lo hemos comentado, acá en el círculo, hay talleres, aquí y allá, cursos, de repente, que ofrecen algunas instituciones, organizaciones, pero no hay algo que desarrolle, durante un periodo, más o menos prolongado, estas temáticas, y sobre todo, aplicadas específicamente, al trabajo con la lengua, no solo a la traducción, sino en general, al trabajo con la lengua, y sobre todo, en el mundo hispano, no lo hay, y bueno, y tampoco lo hay, en el mundo anglosajón, igual, son cursos, aquí y allá, entonces, tener una formación, así de varios meses, a lo largo del tiempo, enfocada en el trabajo, con la lengua, era súper necesaria, es súper necesaria, obviamente, es incómoda, para las instituciones, por eso, de repente, lanzan un cursito, un taller, pero no algo así, que implique un compromiso, a largo tiempo, pero justamente, creo que la idea, sería cambiar, esa perspectiva, y darnos cuenta, de que no es, estemos o no de acuerdo, sino que ya, el mercado, lo está exigiendo, y si no, nos vamos a subir, a ese barco, bueno, es decir, no tengo esa capacidad, para atender proyectos, de ese tipo, entonces, lo derivo, a otra persona, que sí lo tenga, y creo que, es eso, como, dar, darnos cuenta, difundir la idea, de que es, una cuestión, que necesita formación, que necesita práctica, que necesita adquisición, de conocimientos, desaprender muchas cosas, porque, como decía Silvia, no sé, muchos de los, bueno, básicamente, todos los temas, que se abordaron, en el programa, nunca se han abordado, en un traductorado, o en una licenciatura, en traducción, algo sí, en algunas, licenciaturas, de lingüística, que fue mi caso, que yo sí, en la licenciatura, tuve, vi cuestiones, de análisis, de discurso, de género, y lengua, y tal, pero no con la profundidad, con la que se ha hecho, en este programa, en particular, entonces, cuando Silvia, me habló de esa idea, yo le dije, bueno, sí, lo tienes que hacer, porque es súper necesario, y, por ejemplo, quienes hemos tenido, esta inquietud, de abordar, las cuestiones de género, y combinarlas, con nuestra práctica profesional, como trabajadoras de la lengua, ¿qué hemos hecho? Estudiado, cuestiones de género, estudiado feminismos, pero aparte, y obviamente, desde la parte teórica, de esa rama, pero no aplicada, a nuestro trabajo, nosotras nos hemos tenido, que encargar, de aplicar esos conocimientos, al trabajo con la lengua, entonces, un programa, que ya ofrece, la combinación, de esas cosas, y además, desde una mirada práctica, porque, ese era, es como la gran, lo que marca la diferencia, con este programa, que son profesionales, hablando desde su día a día, de cómo resuelven cosas, con qué problemas se han topado, cómo los han resuelto, qué propuestas tienen, creo que le da, un valor agregado, importante, que, pues sí, esperamos que, sean más las personas, y las instituciones, que se den cuenta, de ese valor, y que lo, lo adopten, y se, pues se suban al valor. Gracias, con la respuesta. Y también, otra cosa, que me parece importante, es que, justamente, como que, estamos, y a mí me dio, como mucho gusto, estar como detrás, de bambalinas, de ver los contenidos, y, y el material, que se iba a compartir, en cada seminario, en el sentido, de que hay muchos momentos, que quizás, se repitieron ciertos temas, pero que era, desde diferentes, miradas, o desde diferentes recorridos, y también aportar, bueno, y qué te parece, si haces esto, y esto otro, y también, que no era, como el formato, que viene, como el docente, o el profesional, o la profesional, a dar una capacitación, sino que había, como a pesar, de que era a través de Zoom, y plataforma, de esta posibilidad, como de interactuar, como, como que se sentía, también, que estábamos presentes, aunque no lo estábamos, ¿no? Y el hecho, también, de que nosotras, estábamos de este lado, también, como interactuando, y acompañando, y acompasando, tanto el chat, como a quien estaba impartiendo, el seminario, y me parece, que eso también, le dio como una dinámica, muy vital, que quizá no es común, porque cuando vamos a dar, una capacitación, la damos, y ya, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, que tuvo, algunos condimentos, y algunas especias, de color, y de sabor, que también hicieron, que el programa, haya sido, lo que fue, ¿no? Yo me pareció verla, no sé si está Alita, por ahí, que también estuvo, como, como impartiendo, conmigo un seminario, pero también estuvo, como asistente, y capaz que quiere, compartir algo, no sé si está Alita, a ver, se me fue. Sí, Alita está, está, está. Ah, Alita está. Bienvenida. Sí, ¿cómo están todos, y todas? Bueno, sí, la verdad, que, yo no, no sabía, cuando empecé, más allá, de, el curso, que compartimos, con Silvia, el seminario, que fueron dos sábados, que no alcanzaron, porque realmente fueron muy rápidos, no, lo que, por supuesto, que me fui entusiasmando, en principio, mi asistencia, no era, no era una asistencia, que iba a ser todos los sábados, pero después, si no podía, un sábado, era como que, me sentía mal conmigo misma, porque, cuesta mucho, ir reponiendo, después, ver las clases grabadas, hacerse el tiempo, para verlas, y no es lo mismo, porque también descubrí, que, bueno, no sé si, serán todos, yo creo que, la gente que opta, por tomar, un curso, un certificado, un diplomado, como este, es gente especial, perdónenme, si soy, si en esto, no soy inclusiva, digo, ¿no? Digo, desde el lado, de la sensibilidad, y me parece, que, entre, las asistentes, y el asistente, porque había uno, solamente, como que se creó, no sé, como una cosa, que uno la sentía, en el aire, ¿no? Alita, Mariana dijo, una tribu, vos entraste, más tarde, que armamos, una tribu. Ah, exacto, bueno, sí, era un poco eso, ¿no? Y, como que, más que nada, un espacio, de libertad, donde uno, podía expresarse, sin temores, sin temores de ninguna índole, donde, hasta después, podríamos expresarnos, y preguntar, y preguntarnos, y creo que, eso es un valor agregado, me parece, que no es, solamente, no es, solamente, la cosa curricular, sino, también, todo lo que nos despierta, todo lo que, vamos aprendiendo, y aprendiendo, y cuestionando, y cuestionándonos, entonces, desde ese lugar, me pareció, realmente, este, espectacular, bueno, la experiencia, de poder, dar, la charla, que dimos, los seminarios, el seminario, que dimos, con Silvia, fue fantástico, la experiencia, fue fantástica, desde, desde el lado, también, de poder, también, seleccionar, contenidos, porque, bueno, Silvia, ya les habrá contado, yo llegué tarde, pero, la selección, de contenidos, en función, también, de todo, un panorama, que venía después, ¿no? O sea, como, como anunciar, un poco, lo que venía, la verdad, mi experiencia, como asistente, y como docente, fue, espectacular, espectacular. Muchas gracias, Alita, yo no había contado, de nuestro seminario, pero un poco, hacemos eso, como que, introducimos, desde nuestra mirada, profesional, lo que viene después, ¿no? Hacemos, como un picoteo, de cada tema, para que después, las y los expertos, y expertas, se explayen, en cada tema, ¿no? Pero, siempre hay como un ir y volver, ¿no? Y eso también está bueno, ¿no? Y, y un poco pensaba, en cosas que se fueron, esto de, what happens in Vegas, stays in Vegas, y un poco fue así, hubo como muchas confesiones, como, como pasa a veces, en los grupos de terapia, ¿no? Que se comparte, como esa, esa intimidad, y esos sentires, más, eh, profundos, ¿no? Y eso me parece que, que también estuvo, muy bueno, porque le da como, como un tinte de, de mucho personalismo, de mucha humanidad, y de mucha empatía, eh, con, con, con la comunidad, ¿no? Y eso me parece que estuvo, muy bueno también. Sí, 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 indudablemente, indudablemente, este es un, un valor agregado, importante, importante. Bueno, a ver, ¿quiénes de, 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 quienes nos están visitando, tienen ganas de, de hacer alguna pregunta, o qué les surge a partir de lo que estamos compartiendo? Ahí veo gente tomando mate. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Gina, encantada. Sí, ¿qué tal? Un gusto. Eh, yo soy traductora técnico-científica, eh, y bueno, hace muy poco tiempo, lanzamos con cinco colegas nuestra agencia de traducción, empezando, eh, y la verdad que este es un tema que nos interesa mucho, mucho a todas, muchísimo, de hecho, algunas ya hicieron algunos cursos, pero, como decías vos, son charlas cortitas, eh, y la verdad que estamos todas muy interesadas en hacerlo, de a poco, entre todas, vamos armando glosarios, y recopilando información, eh, sobre, bueno, la temática, pero, sí, no está, o sea, no es, digamos, no está todo tan al alcance, al alcance de la mano, así que, eh, bueno, justo les estaba mandando la información del curso, eh, a las chicas, porque estamos muy interesadas en hacerlos, en hacerlo, ah, no sé si no, pero bueno, algunas lo vamos a hacer. Yo creo que no se van a arrepentir, ¿no? Sí, no lo digo yo, lo dicen los testimonios, pero, no, sí, sí, seguro, seguro, sí, ya estuve mirando ahí la página, eh, así que, sí, te venía siguiendo hace algún tiempo en LinkedIn, y bueno, así que, nada, estamos, eh, eh, con muchas ganas de hacerlo. Bienvenidísima. Me perdí el de este año, pero bueno. Bienvenidísima. Bueno, esto un poco, eh, de la mano de lo que decía Marian, y esto muchas veces lo decimos con Alita, y a mí me gusta mucho decir, que, yo siempre digo que arranqué en la traducción pública, pero yo siento que soy también una, una consultora lingüística, en el sentido de que hablo con los clientes, y sugiero, y propongo, entonces, este, este saber, también, puede ser, de, que nos invite a, a ser proactivas, o sea, obviamente, que no es que vamos a dejar de, eh, traducir, el masculino genérico que quiere tu cliente, porque con eso pagas las cuentas, eso lo tenemos claro, pero también puede haber mínimos cambios, ¿no? Como el otro día veíamos con Rocío, que capaz que, una gran marca para el, para la cuestión de efemérides, toma una actitud de usar una X, o una arroba en una campaña, pero no quiere decir que cambie toda su comunicación, ni interna, ni externa, pero de repente, bueno, acercar algunas propuestas, que justamente, esa comunidad LGTB, que ve una X, o que ve una arroba, o que ve una E, y bueno, de repente, siente que, que, bueno, que le están hablando también, ¿no? Que no hay una invisibilización, entonces, mucho de todas esas cosas, son las que vemos, las que compartimos, las que transitamos, para justamente, aportar nuestro granito de arena, para que todo el mundo esté, un poquito mejor, en este mundo tan caótico, y convulsionado, que estamos viviendo, de, de, localmente, internacionalmente, ¿no? Como por todos lados, entonces, bueno, esto es una especie de, de oasis, que nos da aire, y nos da herramientas, y nos da, bueno, un poco también, de sustento, teórico, y reflexivo, para esto, para ir a hablar con, con mis clientes, más si ustedes están ahí. La verdad es que nosotras, todo el tiempo, tratamos de, cuando hacemos traducciones, casi siempre, intentamos evitar, el masculino genérico, o sea, intentamos, como darle una vuelta, la de tuerca, para, o sea, obviamente, para tratar de, utilizar un lenguaje, lo más inclusivo, posible, pero bueno, estaría, muy bueno, o sea, tener más herramientas, ¿no? O sea, contar con, más herramientas, y principalmente, como decían antes, para una, poder justificar, al cliente, siempre, por qué se utiliza esto, y por qué no, porque bueno, eso es algo, con lo que, crecemos, digamos, durante toda la carrera, es lo que, por lo menos, a mí me pasó, de tener, profesoras, que, siempre, te inculcan eso, ¿no? Buscar siempre, el apoyo, el contenido, que respalde, tus elecciones, ¿no? Eso es clave, así que, sí, eso es como, lo que más, me interesa, o sea, poder, contar con las herramientas, para decir, bueno, esto, esta es la mejor opción, la más inclusiva, ¿puedo agregar algo? Sí. A propósito de lo que está diciendo, Gina, ahora, bueno, que me parece genial, a mí, me ha sucedido, que en el intercambio con colegas, muchas veces, piensan, que, el uso del inclusivo, es cambiar una palabra, o es cambiar una letra, y yo creo que, nada de eso es posible, si uno no hace el cambio interno, ¿no? Como que hay un cambio interno, que nosotros hacemos, para que, después, todos, los neones, estos, que decimos, qué sé yo, no sé, del día del traductor, y no de la traductora, y que nos agarramos la cabeza, y, y todas estas cosas, que empiezan a surgir, que empiezan a, a mostrarse, y nosotras, no nos, sentimos incluidas, pero no es que no nos sentimos incluidas, desde un lugar, de la palabrita, sino, de verdad, porque lo tenemos internalizado, todo este tema, entonces, yo creo que todo esto, es un proceso, ¿no? No es una cosa, que la vas, que la vas, resolviendo, con una cuestión, por ejemplo, de un vocabulario, si, el vocabulario, si, lo tenés que tener, pero no, no advertís, no advertís, qué es lo que tenés que poner, o cómo lo podés resolver, o la vuelta, que la, que le podés dar, si no lo tenés internalizado, es, eso, nada más. Gracias, Alita, yo te quiero aclarar, que no te vemos, no sé si vos sabés, que no tenés la camarita, digo, porque a mí siempre me gusta ver a la gente. sí, 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 pero, sí, sí, Georgia, y después está Marian y Tess, ¿no? No, en rigor, soy la tercera en haber levantado la mano. Ah, perdón, pero no importa, ellas ya hablaron, así que te doy la palabra a vos, Georgia, dale. No, más que nada, quería presentarme, agradecer, porque, quizás no conozcan, ni mi cara, ni mi nombre, yo me enteré hace muy poco, de este programa, por Carolina Tossi, porque estoy haciendo una pasantía en el Instituto de Lingüística de la UBA, soy de la Universidad de Turín, ahí tengo una beca postdoctoral en Italia, y estoy trabajando justamente, yo tengo una formación como traductora, y después hice un doctorado de lingüística, y ahora me estoy especializando en traducción con perspectiva de género, y el desafío sería un poco llevar todo lo que estoy aprendiendo acá, a Italia, donde tenemos un desafío no solo morfológico, sino también cultural muy grande, porque es muy difícil hablar de lenguaje inclusivo de género, en un país que no cuentan con políticas públicas, que respalden el discurso, entonces el riesgo de que se convierta en una cuestión meramente formal, como una forma más económica de incluir a las mujeres, pero dentro de un paradigma binario es muy grande, con lo cual tengo muchas ganas de participar en el programa de 2024, espero que se pueda participar también a distancia, porque se me va a complicar estar presente los sábados en verano, pero está bien que no sea tan eurocéntrica la programación del diplomado, así que nada de eso, quería agradecer esa oportunidad de conocernos, a pesar de ser de forma virtual, y bueno, nada de eso, presentarme, y espero que eso pueda ser como un comienzo para abrir la participación a personas que trabajamos con la lengua española, a pesar de no ser nativas, ni vivir en ningún país de habla hispana, así eso, muchas gracias. Gracias Giorgia, encantada, mira, te digo varias cosas, lo primero que es virtual, es solo virtual, o sea que justamente el horario también está pensado para que Marian, y la gente que está en México, Centroamérica, se puedan conectar a la temprano, nosotras en Argentina, más para el mediodía, y la gente de Europa a la tarde, Patricia Posadas, que es una colega que estaba siempre en Europa, decía que el programa era muy bueno, porque si no ella a esa hora tendría que estar en la playa, con el calor que hacía, y estaba al pie del cañón todos los sábados, dejó un testimonio hermoso, eso por un lado, por el otro, que justamente el programa está pensado, que en general son muy pocas las instancias que trabajamos con inglés y español, la otra vez cuando Marian dio su seminario, dio ejemplos en inglés, pero como había una colega que era de alemán, y Marian sabía alemán, se tomó, digamos, como también eso en consideración, vemos un poco quién es el público, pero no está pensado en, no son talleres de traducción que pasan ni por el inglés, ni por el italiano, ni por el alemán, ni por el francés, justamente tiene un eje de un programa en español, con todas las variedades del español, como acá vimos que Silvia tiene su español costarricense, Mariana el mexicano, Ernesto el peruano, y nosotras el porteño argentino, y después te voy a compartir por vía privada, después le voy a pedir a Silvia tu correo, porque nosotras hicimos, nosotras a lo largo de la cuarentena, post cuarentena, y también durante el programa, hicimos varios conversatorios que estaban por fuera del programa, porque no había habido tiempo para incluirlo, y habíamos hecho un conversatorio sobre el tema de qué está pasando con el inclusivo en italiano, y en hebreo con dos colegas, que fue también muy interesante, y por ahí tenemos también la grabación que quizá te interese chusmearlo un poquito. Ahora lo copio. Bueno, ¿quién más? Ah, Silvia y Marian, ¿no? ¿Tes? Sí. Ah, Tess. Perdón. Voy a, sí, perdón. No, solamente quería agregar un poquito, ya hablé demasiado, pero quería agregar nada más un poquito de las decisiones a la hora de usar el lenguaje inclusivo cuando estamos trabajando. A mí no me ha tocado todavía que me lo pidan, ni tener que darles justificaciones a los clientes, ni nada, pero la mayor parte de mi trabajo, el grueso de mi trabajo es de español a inglés, o sea que en cierta forma lo tengo un poquito más fácil, pero de todos modos, a mí lo que me ayuda a este tipo de programa es ya tener como el chip instalado y me detengo a pensar más en las decisiones que voy a tomar y las frases y los giros de frases que voy a hacer, y antes era como en automático, perdón, automático lo que, o sea, nuestro idioma o nuestra segunda lengua también, lo que sabemos y simplemente lo plasmamos. Ahora me detengo y pienso más, ya no es tan automático, bueno, sí, se está volviendo automático el pensar en inclusivo, ¿no? porque eso también es parte de la reprogramación que nos hacemos, pero es eso, pues, nos ayuda a tener las herramientas, quizás no las plasmemos, pero las tenemos en la mente y eso a la larga nos ayuda en el trabajo a tener como más ese esa ayuda semántica, no sé cómo explicarlo, pero la idea es esa, pues, que a mí, por lo menos en particular, me ha ayudado a eso, que aunque no tenga que justificarlo ni usarlo ni que me pidan que lo use, de todos modos, a veces quizás hago como lo meto por debajo, ¿no? para ver si se, para ver si se nota y si me dicen algo o a veces no, pero era eso. Gracias. Gracias a ustedes. Marian, ¿vos sos la próxima? Sí, nada más rápido, un poco relacionado con lo que decían Gina y Georgia, que el programa está pensado por un lado para, bueno, profesionales del lado docente, digamos, que tenemos este interés que lo hemos venido desarrollando, muchas de nosotras aquí en el círculo, pero también del lado de, digamos, el estudiantado, participantes, está pensado justamente para quienes tienen la inquietud, el interés, que se están dando cuenta que algo está pasando, pero quizás no saben dónde buscar, cómo buscarlo, y que justamente descubran o conozcan todo lo que se ha escrito al respecto, todo lo que se puede aplicar a nuestro trabajo que no se aborda en las aulas universitarias porque son temas incómodos, porque son autoras incómodas, que básicamente ponen en entredicho los cimientos de la academia como la conocemos, entonces está pensado para, digamos, sustentar esa formación porque lo primero que se pone en tela de juicio cuando como profesionales de la lengua hacemos una pregunta, hacemos una observación con respecto a la inclusión, la diversidad, se pone en tela de juicio nuestro profesionalismo, entonces justamente es respaldar con un equipo bastante sólido de profesionales que están impartiendo los seminarios esos conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los encuentros para decir, bueno, no, no es que a mí se me ocurrió, no es que es un capricho millenial, sino que hay todo un bagaje escrito en la lingüística, en la sociología, en la antropología, o sea, ¿no? Entonces, decir que como dice Sara Ahmed, este programa es un refugio en el sentido de que nos podemos encontrar quienes tenemos estas inquietudes y que vemos esa hostilidad que se da en la academia, en el ámbito profesional, en el ámbito laboral, pero también es una plataforma para seguir impulsando estas temáticas que como decíamos son cada vez más necesarias y que lo está exigiendo el mundo aunque haya resistencias, ¿no? Sí, yo una cosita que quiero como agregar es que también lo que me parece súper interesante y un poco en consonancia con esto que decía Marian que también es muy interesante al ser de latitudes y de franjas etarias diferentes también es muy interesante ver cuál es el recorrido de cada quien y cuáles son las autoras o los autores o los textos o los libros que nos fueron como marcando y por eso también estamos cada quien a dónde estamos, ¿no? Y eso me parece que es súper súper interesante porque yo anoté infinidad de autoras y libros que desconocía y que me parece alucinante esta posibilidad de decir uy, todo lo que me falta, ¿no? Como que hay un universo y un horizonte enorme por delante y eso la verdad que también me entusiasma muchísimo porque siento que todavía tengo mucho para leer, para estudiar, en qué formarme, ¿no? En qué profundizar y eso a mí me parece un desafío como alucinante, ¿no? Esto de seguir estudiando, seguir leyendo y seguir formándome. Una cosita más técnica que creo que pasó el chat rápido porque voy como tratando de ver todo, que nosotras, si bien está ya el sitio web bastante avanzado, faltan algunos seminarios que se confirmen, entonces tenemos que terminar de ver bien cuál va a ser la carga horaria y demás porque creo que alguien preguntaba el tema de los costos que todavía no está y un formulario como de preinscripción pero ni bien nosotras tengamos todo cerrado, eso lo vamos a comunicar porque igualmente también como se hizo el año pasado lo que vamos a hacer es poner un early bird para garantizar que el programa empieza y entonces bueno, ese primer, digamos, como las primeras inscripciones nos dan como la tranquilidad de decir, bueno, vamos a poder hacerlo, ¿no? eso también es importante porque lo venimos haciendo como muy a pulmón todo este año felices de seguir haciéndolo pero bueno, necesitamos que el programa sea sustentable para que todas las personas que participamos podamos pagar las cuentas y cumplir con nuestras obligaciones más mundanas y más capitalistas por decirlo de algún modo pero bueno nos vamos a seguir comunicando con las personas que completen el formulario y queden ahí como registradas así que yo por mi parte les cedo la palabra a Silvia, a Nati como organizadoras de este espacio les quiero agradecer un montón que se hayan acercado que estén ahí como escuchando y dispuestas quizá a transitar esta experiencia y bueno y gracias de verdad a todas y al colega que no me acuerdo el nombre como era quien estaba a Javier Gracias a todas por venir definitivamente y gracias Silvia y Mariana y bueno y Tess y todas las personas que compartieron sobre la experiencia durante la experiencia y ahora que nos han comentado cómo les ha servido este conocimiento cómo lo están aplicando cómo ven una oportunidad de diferentes formas a nivel personal y profesional con esos conocimientos vi que Mariana compartió el formulario de preinscripción por si alguna estaba interesada y voy a compartir el enlace para inscribirse en el boletín del círculo de lingüística feminista que mandamos una vez al mes con información de oportunidades de temas de lenguaje en género convocatorias y también contamos sobre las actividades que venimos haciendo y bueno de verdad muchísimas gracias y esperamos poder verlas en otros espacios no sé Nati si vos te querías agregar alguna cosa no solo eso reiterar la invitación que Silvia está haciendo también a las actividades que hacemos constantemente como círculo de lingüística feminista estamos organizando de hecho un calendario para el 2024 y eso solo dejarlas invitadas porque todo el trabajo que hacemos la verdad con Silvia y que siempre también está colaborando Mariana Silvia Falchuk obviamente que son parte del círculo Paula Alita también tiene como objetivo un poco como hacer de activismo que es esta premisa que siempre estamos poniendo en contacto con el trabajo de la academia que es lo que yo creo que nos dimos cuenta que hace Silvia y que hizo Mariana también con el espacio de traducción del seminario que hicieron ahora y que van a continuar posteriormente el próximo año la importancia que tiene que abramos estos espacios para que ocurra esto que mencionaron varias veces como esto afectivo cuando o sea esta es una opinión obviamente mía pero creo que cuando en espacios la gente se siente con la capacidad de hacer un poco de terapia estamos haciendo también activismo porque está saliendo como ese otro yo estamos saliendo un poco de la labor de traductoras de lingüistas lo que sea y estamos contando en realidad cuáles son los problemas que nos está trayendo este mundo cada vez más globalizado cada vez más neoliberal ¿verdad? en el que nuestros trabajos también se están viendo amenazados de cierta forma por esta crisis de las humanidades que estamos encarando de diferentes ángulos de diferentes aristas y está súper bien que nos explote la cabeza cuando tenemos estos encuentros y podamos reflexionar a través de nuestras profesiones también así que nada solo eso abrir la invitación a lo que hace Silvia en lo que hacemos todas si ustedes quieren también quizás compartir algo que ustedes hacen también se pueden poner en contacto con nosotras y nosotras podemos servir de portavoces para llamar más gente gracias Nati bueno cerramos gracias a todas por venir y bueno como decíamos compartimos los enlaces y nos vemos entonces una próxima vez y seguramente en los seminarios del otro año si yo quiero decirles algo antes que me alegra de ver a Estela acá una colega cubana de hace tantos santos años buenísimo Estela un beso para todas pero para Estela en particular bueno qué lindo bueno chicas del círculo gracias gracias Mariam gracias Alita gracias Tess y bueno nos vemos pronto por ahí un besito bye chao gracias chao